Debo destacar que el Partido Revolucionario Dominicano está fortaleciéndose mucho a nivel internacional y de manera especial en Europa y de manera muy particular en Berlín, donde la señora Ibelice Ventura encabeza y preside el PRD allí. En la parte de Amsterdam, en Holanda, ahí hay un buen equipo, está el señor Nicole Antigua, que también está trabajando fuertemente a favor del crecimiento del PRD, Partido Revolucionario Dominicano, en Europa. De forma y manera, ahora mismo hicieron una actividad, ciertamente, donde fueron más de 200 personas, sabiendo uno lo difícil que es aglomerar la gente en estos países, sobre todo en Europa. La gente vive muy distante y hubo gente que tomó ticket de avión y que viajó grandes distancias para ir allí a esa actividad encabezada por Nicole Antigua y por Ibelice Ventura y un equipo de PRDistas que está trabajando allí. De manera que nuestras felicitaciones nos alegra mucho. Por ahí nosotros tenemos algunas fotografías de eso. Ojalá nuestro señor director tenga tiempo y la coloque, pero de verdad que gracias a estos buenos amigos por enviarnos estas informaciones y con gusto las hemos compartido acá con ustedes. De manera que continúen con nosotros aquí en Tiempo TV, que todavía nos queda más contenido. Ya está por ahí nuestra invitada de hoy.